Un lunes muy duro porque se nos fue justamente otra amiga, aquí colega de trabajo, como fue justamente la señora que mantuvo el folclore aquí, si no me equivoco, una de las últimas propuestas junto con la del amigo Carlantini aquí en Canal 2. Graciela Duarte hacía simplemente folclore y aquí está el recuerdo que tenemos para ella con todo el trabajo, con toda la dedicación. Lo dejó de hacer justamente cuando se le detectó la enfermedad, que lamentablemente en las últimas horas la llevó a muerte y lo dejó con duras penas, esta propuesta artística que hacía aquí en Reporter 2. Y la queremos recordar también de esta forma, como hicimos con Plin actuando a Graciela Duarte en la radio, en el canal, con su presencia en los medios a través del folclore. Mariel, muchísimos llamados, bueno, se comunicó Angelita de la Peña, también el señor Felipe, todos, bueno, con mucho dolor, porque Graciela hasta último momento nunca borró esa hermosa sonrisa que se la veía siempre, ¿no? Y concientizaba a todos y con sus palabras de fe, de esperanza. Y bueno, un cariño muy grande a toda su familia, a su hijo, a su marido, a su nuera, a toda la familia de Graciela Duarte. Así es, que defendió nuestras raíces, que defendió lo nuestro, que siempre estuvo tratando de pelearla junto con su enfermedad para salir al aire y tener la posibilidad de enseñarnos de folclore a muchos que veíamos en la pantalla de Canal 2. Así que es una pérdida muy dura para el folclore, para la difusión del folclore en nuestra región, pero seguramente como pasaba con el amigo Francis, deja el legado de gente que hacía lo que sentía con mucho amor, con mucha dedicación, sin que le quede un mango, porque de eso se trata también, ¿no? Que tengas que hacer piruetas, malabares, como para cumplir comercialmente, pero lo más intenso, la fuerza estaba direccionada, estaba centrada en poder difundir justamente el folclore en un canal local, en un cable local, y por supuesto, vaya si lo hizo, como también último tiempo en Radio La Fortuna de Baigorria, también difundiendo el folclore a través de la radio. Así que, como decía Sol, nuestras condolencias a la familia, nuestro acompañamiento en el dolor para sus hijos, para sus amigos, y vamos a recordar justamente aquí a Graciela Duarte en Simplemente Folclore. Algo tan simple, pero tan profundo que ha dejado en la pantalla de Canal 2. Estamos con este programa donde ellos son la figura principal esta noche. Así que todo el programa es para ellos. En homenaje nos vamos con parte de su programa de Simplemente Folclore, aquí por la pantalla de Canal 2. Sintonía que endulza con música la siesta, y ya los corazones se visten de fiesta. Una voz se escucha trayendo un mensaje y de nuestra tierra nos muestra el paisaje. Zambas y chacareras, bien tradicionales, cuentos y leyendas, voces regionales, vibran nuestros cuerpos, es fuego que arde, simplemente folclore, corres por la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!